De vuelta con toda la información en la noticia meridiana de este domingo 23 de febrero del año 2020. Se cumple el primer aniversario de la enorme victoria heroica popular en la batalla de los puentes. No solamente en Cúcuta, se dio una gran victoria, una gesta heroica. También en Santa Elena de Guayrén, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, que colinda exactamente con el estado de Roraima, en el gigante amazónico Brasil. Por allí también quiso ingresar la derecha venezolana con una supuesta ayuda humanitaria. A esta hora se hace un gran evento cívico-militar y tomó la palabra el gobernador Justo Noguera Pietri en la celebración y condecoración de los héroes y heroínas de aquella gran victoria. Le doy gracias a Dios por haber nacido en Venezuela. Le doy gracias a Dios por haber nacido pobre y que Dios y Chávez me haya dado la oportunidad de avanzar. Y aquí doy un mensaje a nuestros pueblos originarios. Capítulo octavo de nuestra Carta Magna, artículo del 119 al 126. No así, claro, estuvimos analizándolo. Chávez reconoció a nuestros pueblos originarios. Chávez reconoció al pobre. Chávez reconoció al trabajador. Chávez reconoció a la ama de casa, al joven, al estudiante. Chávez nos rescató. Y no podemos nosotros dejar de pensar en esa lucha, en ese genio que es Chávez. Porque esta pelea, dice no, 426 años, no. Esta pelea es del bien contra el mal. Esta pelea se dice inclusive con el tratado de Tordesillas, donde Portugal y España se picaron el mundo por la mitad. Esta mitad para usted y esta mitad para usted por una mula papal. Como dijo Bolívar, nos dominaron más por nuestra ignorancia que por la fuerza. Hasta que llegó Chávez. Cuando llegó Chávez, dijo basta. Basta de tanta inominia. Basta de tanta miseria. Basta de tanta violación de los derechos de los pueblos. Porque Chávez no se quedó aquí en nuestra patria. Chávez fortaleció ese precepto bolivariano de la gran patria. Y reconoció y ayudó a los países hermanos. Y estos países nuevamente están despertando. Argentina despertó. Chile está en una fase de levantarse nuevamente. Ecuador igualmente. Nuevamente lograremos la patria grande. Y aquí con la fuerza de los pueblos originarios. Con la fuerza de nuestros trabajadores. Con la fuerza de nuestra juventud. Con la fuerza de nuestro poder popular. Nosotros vamos a consolidar ese plan de la patria. Consolidar con la fuerza de nuestro partido. ¿Dónde está nuestro partido? Quiero que se levanten, por favor. Un aplauso para nuestro partido. Partido más grande y consolidado de América Latina. El que nos lleva a la victoria permanentemente. Y el que nos va a consolidar esa patria bonita. Siéntense, por favor. Aquí tenemos nosotros la fuerza de todo un pueblo. Y como tal estamos avanzando. Profesor, quiero darle un parte. Un parte donde... Y quiero ser preciso y no extenderme. Donde, en presencia suya. Porque usted estuvo aquí. Usted estuvo aquí. En presencia de nuestra compañera Yelixa Santaella. En presencia de nuestra ministra Aloha Núñez. Que también estuvo aquí. Aquí se le dijo a ese intento de la derecha. De querer penetrar nuestra soberanía. Se le dijo no van a pasar. El pueblo de Venezuela se respeta. Y ustedes, entre todos, hicimos la contención. Nunca olvidaré a esa ama de casa. A esa señora de acá, de los barrios de acá. Una que le hicimos con cariño a la maracucha entre muchas mujeres. Nunca... Nunca olvidaré a la capitana de Mapaurí. Nunca olvidaré... Nunca olvidaré a Cecilio. Que en el fragor de la batalla. No permitieron... Que nuestro pueblo. Nuestra soberanía. Nuestro amor en esta patria y su movilidad fuera soslayada. Y ese es el ejemplo. De lo que es ser soberano. O sea, el ejemplo de lo que es ser pueblo. Ese es el ejemplo de ser valiente. Y aquí, con esta juventud. Con estos niños hermosos que Dios los cuide. Que cantaron. Esa canción tan bonita que dice... Gloria al bravo pueblo. Y después cantaron Venezuela. Ese es el mensaje al mundo. Que nosotros somos así. Nosotros somos rebeldes. Venimos de los Zambos. Venimos de los negros. Venimos de ustedes, los indígenas. Venimos de los huacaipuros. De las Luisas Cáceres y el Méndez. De Juana la avanzadora. De allá venimos nosotros. Y ahora es que hay Venezuela para rato. Ahora es que hay Maduro para rato. Ahora es que hay Chávez para rato. Ahora nos vamos en vivo y directo a ver lo que ocurre en el municipio Gran Sabana, Santa Elena de Guayrén. Primer aniversario. La victoria en la batalla de los puentes. Aristóbulo Isturi, vicepresidente sectorial del área social, toma la palabra. El que tenemos nosotros. Un solo acto. Pero en dos lugares. Hay que preguntarse por qué en la frontera. La frontera con Colombia. La frontera con Brasil. El que tenga duda, que se pasee por allí. 23 de febrero. Un disfraz de ayuda humanitaria. Que no era ni ayuda, ni era humanitaria. Solo era un motivo. Para una invasión armada a nuestro país. Para golpear a nuestro pueblo. Para violar nuestra soberanía. Para patear nuestra independencia. Y desestabilizar la patria. En un plan de conspiración contra nuestro pueblo. Con la injerencia extranjera por delante. Y con unos apátridas. Unos vendepatria. Al frente de ese movimiento. La reacción no se hizo esperar de nuestro pueblo. Y esa reacción. Tiene su origen en ese día. Lo decía el compatriota Cecilio. Nosotros aquí tenemos que recordar. Parte de nuestra historia. Porque se trata de la defensa de la patria. La defensa de nuestra independencia. La defensa de la soberanía. La garantía de la paz para nuestro pueblo. Nosotros hemos tenido varias etapas históricas. Hay que recordar. Desde la conquista. Los compañeros. Aborígenes eran los habitantes originarios. Y dueños de esta tierra. Y esta tierra fue conquistada. Y costó el mayor genocidio. Que conozca la historia. El exterminio. Prácticamente de poblaciones enteras. Por ponerse. En posesión de nuestras tierras. Apropiarse de nuestra riqueza. Bueno. Y así nacimos. Y nos impusieron un gobierno. Nos impusieron una etapa colonial. Y no solamente bastó el control y el dominio. De los aborígenes. Que resistieron. Que no se entregaron. Y ahí está una muestra. Siempre uno simboliza en Huaycaipuro. La lucha de todos nuestros aborígenes. Por defender esta tierra. Y por enfrentar a los conquistadores. Pero. No les bastó. Con. Apropiarse de la riqueza. Sino que para sacarle más fruto. Necesitaban mano de obra esclava. Y trajeron también de África. Esclavizados. Nosotros somos sometidos. A una población descendiente de africanos. A Venezuela. Y esa etapa colonial. Nos impusieron un gobierno de afuera. También. Nuestros compatriotas. Esclavizados. No la dejaron tan fácil. También lucharon con fuerza. Y así como simbolizamos en Huaycaipuro. Simbolizamos. La lucha. De nuestros esclavizados. Por liberarse. En José Leonardo Chirino. La lucha de Huaycaipuro. La lucha de José Leonardo. Es la misma lucha. Que tenemos hoy. Hay quienes. Lo dudan. Y es necesario ver el hilo. De continuidad histórica. Que tiene nuestra lucha. Para entender. Que es lo que está pasando hoy. En Venezuela. Luego nos impusieron un gobierno. En la etapa colonial. Y. Hubo. La etapa de independencia. Y tenemos que recordar. La lucha de Bolívar. Porque luchaba el libertador Simón Bolívar. Porque Miranda. Porque Sucre. Porque los. La guerra de independencia. Y siempre decimos. En la batalla de Carabobo. Se logró la independencia. Chávez siempre nos dijo. La independencia fue inconclusa. No se culminó. Y decía. Debemos culminar la independencia. Para el año 2030. Cuando se cumple el bicentenario. De la muerte del libertador Simón Bolívar. Se fue la fecha que le puso Chávez. Sin embargo. En Carabobo. Que creíamos que habíamos logrado la independencia. Fue inconclusa. Y además. Bolívar muere. Sin lograr la independencia. Y lo que había avanzado. De construcción de la patria grande. Y la gran Colombia. Que hoy suelta. Lo que habíamos avanzado. Un retroceso. La oligarquía tomó el poder. Tomó las tierras. Y el pueblo siguió. Golpeado. Atropellado. Arrinconado. A pesar. De todo el esfuerzo. De la independencia. Y es donde aparece Zamora. Al frente del pueblo. Viendo tanta injusticia. Y Zamora se pone al frente. Hace poquito. El 20. Celebramos nosotros. Conmemoramos. El inicio. De la guerra de la federación. El 20 de febrero. Jueves de esta semana. Celebramos nosotros. Conmemoramos. Recordamos. La lucha de Zamora. Quien así como Bolívar. Le inculcó. En el libertador. Zamora influyó. Por la independencia. Por la soberanía. Por la paz. Por la libertad. Zamora. Influyó. En lo que es la guerra social. La igualdad. La justicia social. El derecho a que los campesinos. La tierra sea de quien la trabaje. Y dijo Zamora. Hay que olvidarlo. O hay patria para todos. O no hay patria para nadie. Y así el pueblo lo acompañó. Y ganó la guerra federal. Y lo traicionaron. Así como mataron a Sucre. Una bala que salió de nosotros. De la traición. Asimismo salió una bala que mató a Zamora. Y la lucha sigue. Y al final. Del siglo. Nosotros vimos como. Un hombre nacionalista. Como Cipriano Castro. Le impusieron un bloqueo. El imperialismo. Y Castro fue traicionado. Con el respaldo del imperialismo. Para entregarle. El poder a Gómez. Y Gómez entregar. El petróleo. Y entregar la riqueza del país. Esa ha sido nuestra historia. Una lucha por la emancipación. Siempre confrontando. A quienes intentan dominarnos. Y siempre con un líder al frente. Que al final es traicionado. De traición en traición. Por eso Chávez decía. Tenemos que eliminar. El síndrome de las traiciones. Siempre. O el que Espuro fue traicionado. José Leonardo fue traicionado. Bolívar fue traicionado. No otra cosa hizo Páez. Juan José Flores. Santander. De traición en traición. Es si venido nuestra historia. Zamora. Una bala lo mató. Que salió de aquí. O es que Falcón no traicionó a Zamora. Vean. Y así traidores. No otra cosa es Guaidó. Julio Borges. ¿Qué son? Cuando este pueblo está luchando. Como está luchando. Es el mismo Gómez. Que traicionó a Castro. Y entregó la patria. Es el golpe contra Isaias Medina Angarita. 23 años en el 58. Cuando este pueblo creía que había ladrado la democracia. Todos vimos lo que ocurrió. El pueblo fue traicionado. Hace poquito que recordamos la muerte de Fabricio Ojeda. El asesinato de Fabricio Ojeda. El verdadero líder de la Junta Patriótica fue asesinado y nos clavaron el pacto de punto fijo. Y el pacto de punto fijo enterró a este país por más de 40 años. Hasta que llegó Chávez. O hasta que el pueblo salió el 27 de febrero. Que lo vamos a conmemorar ahora. El pueblo salió a la calle. Sin ninguna dirección. A hacer justicia por sus propias manos. Reventó Santa María. Reventó Vidriera. Y la oligarquía de este país. Esa misma. Que venía a invadirnos en la frontera de Brasil y en la frontera de Colombia. Provocó. Utilizó la fuerza armada en esa época. Para acribillar al pueblo. Porque era lo que hacían las oligarquías en América Latina. Utilizaron la fuerza armada para contener a nuestro pueblo. Cualquier levantamiento de nuestro pueblo. Y los muertos hermanos. Del 27 de febrero. No lo pudimos contar. Nadie sabe cuántos muertos hubo. Yo era diputado en ese momento. Formé parte de la comisión que investigó los sucesos. Y no lo pudimos contar. Porque hubo que enterrar a la gente. Sin identificarla. Por razones de salud pública. Gente moría en su casa. En la balacera. Durmiendo moría gente. Y hubo que enterrarlo en fosas comunes. Cosa que no debe volver a ocurrir en este país. Camiones de volteo lleno de muertos. En fosas comunes. 27 de febrero. Y fue allí donde nació este sueño. Esta ilusión. Esta esperanza. Que constituye la revolución bolivariana. Porque la oficialidad joven. Que estaba preparándose. Y de manera incipiente se estaba organizando. Cuando ocurre lo del 27 de febrero. Eso contribuyó a fortalecer al movimiento bolivariano que estaban haciendo. Liderado por Hugo Chávez. Por eso siempre decimos. Que el 27 de febrero. El pueblo parió a Hugo Chávez. Y el 4 de febrero. Es hijo del 27 de febrero. Y el pueblo salió. 27 de febrero. Ese pueblo. Nos sembró una posibilidad. Con Chávez. Y el 4 de febrero. Chávez se lanza con todo. Y nace. Esta esperanza. De la revolución bolivariana. La revolución bolivariana. Rompe. Definitivamente. Todo lo que había sido la historia. Que había una historia de entreguismo. Y comienza a crear nuevos caminos. Nuevos senderos. Por eso la revolución bolivariana. Tiene éxito. Lo que están enfrentando. El imperialismo en este momento. Y toda la etapa de confrontación que tenemos. Es verdad. Que es por nuestro petróleo. Es verdad. Que es por el coltán. Es verdad. Que es por el gas. Es verdad. Que es por el oro. Es verdad. Que es por el hierro. Pero la verdadera razón por la cual. Estados Unidos no puede permitir. Que se mantenga la revolución bolivariana. Es por el modelo. El modelo humanista. El modelo social. Un modelo que tiene como centro al ser humano. Y en la primera etapa de Chávez. Chávez logró demostrar. Que era posible. Transitar un camino alternativo al capitalismo. Y tener éxito. ¿Por qué el imperialismo nos enfrenta como nos enfrenta? Y por qué estamos obligados a resistir. Porque sencillamente. La única manera de derrotar al capitalismo. Es que exista. Un modelo alternativo al capitalismo. Que tenga éxito. Que sea exitoso. Y ese modelo. Fue el modelo que puso Chávez. El modelo bolivariano. Logró que Venezuela superara. Los indicadores sociales. De manera magistral. Alcanzamos las metas del milenio antes de tiempo. Saltamos de un índice de desarrollo humano medio. A un índice de desarrollo humano alto. Erradicamos el analfabetismo. Bajamos la pobreza sustancialmente. Bajamos el desempleo. Vean. Todo eso. Por el modelo. Y por eso. Matan a Chávez. Nos quitan a Chávez. Creyendo que quitando a Chávez. Quitaban la revolución. Porque Chávez. Convirtió la revolución bolivariana en una referencia. Y esa referencia hermanos. Hizo que se levantaran los pueblos del mundo. Y América Latina. Surge Lula. Surgen los Kirchner. Surge Evo. Surge Correa. Surge Pepe Mujica. Vuelven los sandinistas. El presidente Zelaya. Que fue el écto de la derecha. Se incorporó. El presidente Lugo. Cambiamos la correlación de fuerza. Comenzaron a ver los países de África. Una referencia en la revolución bolivariana. Por eso liquidan a Chávez. Porque si esta revolución logra un modelo exitoso. Ese modelo se convierte en referencia para los pueblos del mundo como lo estaba haciendo. Por eso liquidan el modelo. Y por eso ellos no esperaban que Maduro ganara. Ellos creían que liquidando a Chávez liquidaban la revolución. Maduro lo sorprendió. Maduro ganó. Y ellos esperaban que liquidando a Chávez estaba listo. Y Maduro ha resistido. El pueblo lo ha acompañado. Porque Maduro en condiciones más difíciles que Chávez. Ha venido sosteniendo el legado de Chávez. Con valentía. Con audacia. Y hoy podemos decir. Que si Venezuela ayer fue una referencia para el mundo. Por el modelo y los indicadores y los logros sociales. Hoy Venezuela se está volviendo a constituir en una referencia para el mundo. De resistir la arremetida de un gigante como el imperio norteamericano. No han podido. Han hecho de todo. De todo han hecho. Hoy en día nosotros no enfrentamos a un Guaidó que es un payaso. Y enfrentamos a un Julio Borges que es un traidor a la patria, chicos. Y a una loca como María Corina. Nosotros estamos enfrentando al imperio con su cabeza Donald Trump encabezándolo directamente. Nuestro pueblo. Porque Maduro es nuestro pueblo. Para el que tenga duda. Chávez nos dejó un concepto que lo hemos aplicado. Que es el concepto del poder popular. Muy importante. Que por cierto, Chávez lo toma de Simón Rodríguez. De Simón Rodríguez siempre decimos en las tres raíces. Es maestro del libertador. Sí, sí fue maestro del libertador. Pero la elección que dio Simón Rodríguez fue que con su pedagogía creó una teoría del poder. Que llamó la toparquía. Nos dijo Simón Rodríguez. El verdadero poder. Nosotros estamos equivocados. El poder no está donde uno cree. Hoy podríamos decir con Simón Rodríguez que el poder no está en Miraflores. Que no está en la Asamblea Nacional. Que no está en el Tribunal Supremo de Justicia. El poder está en cada hombre y en cada mujer. Y ese poder se llama la voluntad. Y esa voluntad hay que forjarla, hay que desarrollarla. Nos decían nosotros los maestros. Educar es forjar voluntades. Es desarrollar la potencialidad que hay en cada hombre y cada mujer. Y cuando se suma la voluntad de hombres y mujeres de un lugar. Es el verdadero poder. Es lo que él llamó la toparquía. ¿Por qué creen ustedes que Chávez llegó al Consejo Comunal? Porque él cree que se planteó la comuna. El poder del lugar. El verdadero poder. El poder donde vivimos. El poder donde trabajamos. El poder de Sidor está en los trabajadores de Sidor. El poder de Benalún está en los trabajadores de Benalún. El poder de Ferraminera está en los trabajadores de Ferraminera. El poder de los Pemones está aquí. Aquí en nuestra región. El poder. El poder. Y ese poder es la suma de voluntades. De los hombres y mujeres que lo conformamos. Eso no lo derrota a nadie en ninguna parte. Por eso Vietnam derrotó a los Estados Unidos. Y por eso nosotros. En medio de un bloqueo criminal. En medio de una guerra económica bestial. Donde al Bolívar nos lo volvieron leña. Y nos lo vuelve leña. Con la dictadura del dólar. Golpeando la moneda. Escondiéndonos y dificultándonos el acceso a los alimentos. A los medicamentos. Todo dirigido contra nuestro pueblo. Para que nuestro pueblo sufra. Para que nuestro pueblo se desespere. Para que nuestro pueblo se angustie. Y el pueblo abandone la revolución. El pueblo escupa para arriba. Que el pueblo abandone sus intereses. Y defienda los intereses de la oligarquía. Que es su enemigo. Por eso Chávez nos lo dijo. Hay que formar poder popular. El pueblo solo. Mucha gente. Es masa. Y la masa es manipulada. Es engañada. Nos lo dijo Bolívar. Un pueblo ignorante es instrumento ciego. Para su propia destrucción. Nos han dominado. Más por la ignorancia. Que por la fuerza. No lo dijo Bolívar. Por eso hermano. Hay que tener. Decía Chávez. Hacer de nuestro pueblo poder popular. Y poder popular es que nuestro pueblo esté organizado. Que nuestro pueblo tenga conciencia. Que tenga fundamentalmente conciencia política. La conciencia política es decirnos. Tener claridad. Quienes son nuestros enemigos. Y quienes son nuestros aliados. Muchas veces encontramos en nuestras poblaciones humildes. Gente que se confunde. Gente confundida. Ojo. Hermanos capitanes. No puede haber un compatriota indígena. Que no tenga la claridad de conciencia política. Para saber quien es su enemigo. Y para saber quienes son sus aliados. Porque si no nos utilizan. Como lo han intentado. Así le digo yo a la población mía. Ya en Marlovento. Digo no puede haber un negro escuálido. Negro tiene que tener clarito. Quienes son. Quienes fueron los esclavistas. Para no ponerse al servicio de los esclavistas. Tiene que ponerse al servicio de los emancipadores. De los liberadores. Que es el mismo pueblo organizado. Y tiene que tener conciencia del deber social. Nos decía Chávez. Para entender que el hombre solo no vale nada. Que la mujer sola no vale nada. El hombre vale en comunidad. La mujer vale en comunidad. Todo lo que hagamos. Puede afectar a los demás. Tenemos que estar pendientes de los demás. Y tenemos que empezar siempre por el que más necesita. Tenemos que empezar por el más pobre. Por allí es donde tenemos que empezar. ¿Por qué creen ustedes que en medio de la guerra económica el presidente Nicolás Maduro ha creado el plan especial de atención a las víctimas de la guerra económica y del bloqueo criminal? Porque la guerra golpea a todo el mundo. Porque hay unos que son más golpeados que otros. ¿Quiénes son los más golpeados? Los más pobres. Los más vulnerables. Los que más necesitan. Los que más necesitan. Mucha gente nos dice a nosotros. Mira que están yendo mucho pasar a la Gran Sabana. La Gran Sabana no tiene casi población. Pero la población de la Gran Sabana es una de las poblaciones menos atendidas porque es la Maleana. ¿Es la verdad? Y no se la podemos dejar al enemigo. Tenemos que salir a acompañar a los compatriotas y buscar independientemente acompañarlos. Y entre todos, como dice Maduro, juntos todo es posible. Juntos todo es posible. Por eso ellos vinieron por la frontera. Ellos viendo que no han podido reventar a este pueblo que tiene las tres características. Organización, conciencia y capacidad de movilización. Lo demostramos. Lo demostramos. Nadie se moviliza si no tiene conciencia. Nadie se moviliza si no está organizado. Y esto que ocurrió el 23 de febrero fue una tremenda demostración de que el poder popular funciona. Una tremenda demostración. Porque eso estaba planificado. Eso era un plan con financiamiento internacional. Con socios internos. Podemos decir los nombres. Gente de aquí. Gente de aquí. Y el primero era el alcalde, chico. Era un traidor. Era un traidor. Claro, como es Pemón, quería taparse con Pemón. Yo le decía a mis compatriotas Pemones ese día. Si un negro es ladrón, es ladrón. Si un negro es asesino, es asesino. Ah, bueno, un negro es asesino. Porque ningún negro debe ser asesino. Ningún ser humano debe asesinar a nadie. Yo no voy a tapar a un negro porque mató a alguien porque sea negro. Tenemos que tener conciencia clara. Le decía. Porque hubo aquí un capitán que me dijo. Cuando entramos nosotros con unos autobuses con los compatriotas de las empresas básicas. ¿Ustedes qué vienen a hacer aquí? Me dijo. Yo le quiero responder en público. Vine porque Santelena es Venezuela, le dije. Que hay Estado que lo han ido a atacar. Y la gente allí ha sido suficiente para impedir que entren. Nosotros, donde quiera que toquen la patria, nosotros somos venezolanos. Y donde quiera que toquen la patria, tenemos que ir a defender esa patria. Por eso vinimos. Por eso vinieron los trabajadores de las empresas básicas. Por eso vinieron la gente de Monaga. Yo vi jóvenes de Monaga, casi muchachitos. De Monaga hasta aquí. Incluso vino gente de Alzuátegui. Y todas las 15, 15 empresas básicas estaban representadas con trabajadores. Y ahí estaba el partido. Y el pueblo de Belón estaba allí. Capitanes de todo. Bueno, la marcha lo demostramos. Ahí está la foto. Pero este pueblo lo estaban acabando. Lo estaban quemando. Quemando el transporte. Quemando las vías. Me dijeron, mire, el aeropuerto no puede estar en mano. No, chicos. Esta es una zona fronteriza. Donde hay planes para invadirnos. Si algún aeropuerto tiene que estar en mano del Estado y bien controlado, es el aeropuerto de Santa Elena. Para que se sepa. Que estemos claros. Hay planes de invadirnos por aquí. Con complicidad de gente que está dentro del país. Que tratan de dirigirlo. Y van a buscar cómplices en Santa Elena. Por eso nosotros dijimos, nosotros tenemos que tener claridad en esta zona, como una zona de frontera, de seguridad de Estado. Tiene que haberla. No es que si fulano está a estaferro y tiene un negocio. No, señor, papá. No lo vamos a permitir. El Estado tiene que asumir su presencia en la frontera. Y garantizar la seguridad de la frontera. Yo quiero decir eso, Justo. Me perdona, porque tú eres el gobernador. Y en ti tengo un reconocimiento extraordinario. Justo esa noche empezó a actuar. Justo, Justo, Justo. Justo empezó a actuar. Con valentía. Justo, Justo, Justo. Miren, cuando nosotros llegamos aquí, para que ustedes tengan una idea, nos tomaron fotos y nos grabaron cuando nos bajamos en Puerto Ordán. Y aquí tenían fotos. Y sabían en qué veníamos, cuántos veníamos, quiénes veníamos. Y tenían las grabaciones. A gente que le allanamos, le recogimos las grabaciones después. Tenían planes. Y teníamos infiltrados, camaradas. Teníamos penetrados sectores nuestros. Entonces, cada uno tiene que tener conciencia qué es la frontera, qué significa la frontera. Esta es una zona que está en los planes de los enemigos de la patria. Esta zona está en los planes de los enemigos de la patria. Querido hermano presidente del Consejo Municipal, hemos clarito toditos y toditas nuestros concejales. Nuestros concejales. Aquí, nuestro alcalde. Todo el mundo tiene que estar perfectamente claro. El partido tiene que tener claridad que estamos en una zona fronteriza. Y no estamos en cualquier zona fronteriza. Hay zonas fronterizas que nosotros podemos garantizar que va a haber paz. Pero aquí, aquí tenemos que trabajar todos los días para garantizar la paz. Aquí tenemos que trabajar todos los días para garantizar la defensa de la patria. Aquí no podemos, aquí tenemos que dormir con un ojo abierto y uno cerrado. Aquí no podemos cerrar los dos ojos cuando nos quedemos dormidos. Y aquí hay que fortalecer nuestro pueblo Pemón. Cecilio, no podemos dejar que nos manipulen el pueblo Pemón. No podemos dejar. Ellos van a hacer todo lo posible para usar los dólares del mundo, los euros y el dinero, porque en los planes está penetrar las comunidades del pueblo Pemón. Para poner al pueblo Pemón de cañón, de carne de cañón. Vamos a trancar la alcabala y vamos a poner los pemones para ver si alguien ataca y abre la alcabala, tiene que golpear un Pemón. No, no, nadie quiere más al pueblo Pemón que Chávez, chico. Y a los pueblos indígenas todos de este país. Eso no lo puede mostrar nadie. Aquí dimos una batalla y los pueblos indígenas comenzaron a ser reconocidos a partir de la constitución del 99. Yo era constituyente, estuve con Noelí y con los compatriotas, con José Luis, dando esa batalla, dimos esa batalla, clarita. Entonces ustedes tienen que hacer trabajo político en todas las comunidades, los líderes nuestros. Porque hay planes, hay planes. Y nosotros nos garantizamos nuestra presencia de despliegue social en el pueblo Pemón. Como gobierno, por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro. Esta frontera no la vamos a dejar sola. Tenemos que proteger esta frontera y garantizarla. Ustedes vieron que en ese momento perdimos hasta el control de la línea y ellos tenían el control de la línea y tenían el aeropuerto y tenían la comandancia y la guardia y vinieron 40 guardias a cuidar aquí el aeropuerto y agarraron a 40 guardias presos. que fuerza mete 40 guardias presos y no hay un traidor dentro. 40 guardias fueron secuestrados. Una primer teniente que la violaron prácticamente, la golpearon, le hicieron lo que le daba la gana porque estaba defendiendo un compatriota sargento que le metieron un picazo en la cabeza. Unos asesinos, chicos. Y que conste que aquí había gente que no era ni siquiera de este país. Ahí habían paramilitares, chicos. Contratados, criminales contratados para acabar con Santa Elena. Estos son traidores a la patria, le importaba un comino a los que se mueran. Un comino la vida de la gente. Le interesaba era demostrar al mundo que tenían el control, que habían entrado aquí y ya estaban adentro porque los que estaban pagándole los contratados a sueldo, criminales a sueldo estaban aquí dentro de Santa Elena. Hay que decirlo y que hagan lo que le dé la gana porque hay que defender a esta patria con ganas hay que defenderlo. Convencidos hay que defenderlo. Aquí no puede haber titubeo. Tanto partido como poder popular como el pueblo Pemón, como sus líderes, sus caciques, sus capitales, Cecilio, con mucha fuerza, mucha convicción y mucho patriotismo. Y que todos estemos unidos, la unidad es muy importante. La unidad es muy importante. Cuando estamos divididos, el enemigo tiene causas por donde meterse para separarnos y para abrir espacio. Muchas veces discutimos por tonterías, por liderazgo y nos dividimos y se la ponemos al enemigo allí. Fíjense que cuando ellos vieron que nosotros emplazamos al alcalde, aún teniendo yo el control, nosotros dijimos que el alcalde debe ir preso. No que el alcalde, el alcalde si se queda va preso y si aparece va preso. Un enemigo de la patria, vale. Un enemigo de la patria es. Ahí no puede haber, no, mira, él fue, vino, cambió, no cambió nada, es un traidor a la patria. Un traidor, un traidor a la patria, traidor a la patria. El que le pague a gente para matar a otro, para quemar, para dañar, sabiendo que están en planes una invasión de afuera del país hacia nuestro país, una invasión armada con paramilitares contratados, lo primero que tiene que hacer una alcaldía es ponerse al frente de su pueblo a defender a su pueblo para que haya paz, para que no quemen los carros, para que no quemen el transporte. ¿Y por qué querían esto? Porque sabían que a nosotros no estaba entrando por aquí, por la frontera entra comida y entraba comida suficiente y entra medicamento y entra... Como quieren aislarnos, esta frontera es estratégica, este aeropuerto es estratégico, entonces tiene que haber un pueblo con mucha claridad política, un pueblo con mucha organización, un pueblo con una gran dirección y un pueblo con una gran fervor patrio, un pueblo que ame la patria, por eso yo felicito a los maestros cuando ve a esos niñitos cantando Venezuela y cantando el hilo nacional, eso para nosotros es atornillarle en el alma, en el corazón, en los tuétanos, el fervor patrio y por eso felicito a los maestros, a las maestras, que tenemos un gran trabajo, le dije a Mauro que es refesona, que voy a venir aquí a hacer una asamblea con los docentes, a reunirme con los directores, porque el trabajo que tenemos que hacer en la frontera sobre los valores es muy importante, hermano, fíjate, nosotros necesitamos trabajar mucho el patriotismo, lo que llamamos el bolivarianismo, que es una espiritualidad, la espiritualidad del bolivarianismo, Maduro siempre ha dicho algo que a mí me parece extraordinario, Nicolás le ha dicho el bolivarianismo, el chavismo hoy es el bolivarianismo del siglo XXI, el pensamiento, la acción del libertador la recogió Chávez y el pensamiento de Chávez hoy es el bolivarianismo, esa es la espiritualidad, el patriotismo, el amor a la patria, la identidad, las raíces, nuestra cultura, sentirnos orgullosos de lo nuestro, para que no salgan de nuestras escuelas, más nunca salga un guaidó de una escuela, que más nunca salga un Julio, un CJU de nuestra escuela, un CJ, ¿verdad? Ninguno, que no salga que pensando así, que no les importe la patria, que pidan que nos invadan, que pidan que nos bloqueen, que a nuestro pueblo no le entre medicamentos, que a nuestro pueblo no le entre comida, ¿ustedes creen que un hombre de esos quiere la patria? ¿Tú crees que quiere al pueblo? ¿Cómo el pueblo lo va a querer a ellos? Y el pueblo no puede ser indiferente si ellos actúan contra la patria, porque ellos vienen a actuar contra el pueblo, el pueblo no se puede cruzar de brazos, el pueblo no puede ser espectador, ay mira, nos van a invadir, eso no es problema mío, esto no es una lucha entre chavistas y escuálidos, esto es una lucha entre quienes aman la patria y quienes traicionaron la patria, y hay patriotas y hay apátridas, no hay intermedio, aquí el que no es patriota es enemigo de la patria, chicos, y lo que sea enemigo, el que actúe contra la patria es enemigo del pueblo, porque para nosotros la patria es el pueblo, la patria es el pueblo, por eso, una fecha como hoy, nosotros no la dejamos pasar, Donald Trump, todos ellos sabían lo que iba a ocurrir en la frontera, es más, esperaban más, porque lo tenían cobiado, ellos esperaban que iban a pasar, por eso el niño este dijo, la ayuda humanitaria va sí o sí, hace un año que dijo eso, ¿qué dices ahora? ¿qué dices ahora? sí o sí, no, no van a pasar, nosotros vamos a defender la soberanía, por eso todos esos muchachos que estaban en el Táchira, donde hubo un ataque mediático simbólico, no otra cosa fue, por ejemplo, ahí, el, el concierto, el concierto, con artistas, todos los artistas de renombre, para buscar gente y meter gente en la frontera que acompañaran, todo el cerco de todos los medios de comunicación, ahí habían, todos los medios de comunicación internacionales estaban del lado de Colombia, y habían como cinco medios del lado nuestro, para acercarnos, para que lo del nuestro no saliera, para todas las mentiras convertirlas en verdades frente al mundo, y después tenían arriba, en el puente, el camión, que de cinco camiones, que decían que llevaba comida, y tenían Miguelito, tenían cable, tenían guaya, vean ustedes, de engaño, y como si fuera poco, debajo del puente, estaban los paramilitares contratados a sueldo para matar a nuestra gente, estaban presidentes de otros países como el de Chile, y de otros países que tuvieron que salir con el rabo entre las piernas, pena le debería de esos presidentes, y ese pueblo, dijo, no, la voluntad de nuestro pueblo, defendemos nuestra independencia, defendemos nuestra soberanía, no van a pasar, y los derrotamos, y no solamente los derrotamos, sino que empezamos a desmontarle, las mentiras disfrazadas que habían puesto, como que Maduro había quemado el camión para que no llegara la ayuda humanitaria a Venezuela, y se descubrió, vean, con toda la maquinaria mediática que tenían, vean que la voluntad de un pueblo no la derrota nadie, si el pueblo tiene esa voluntad, y aquí en Santa Elena, ellos tenían esto controlado, vamos a estar claros, tenían el aeropuerto, tenían la línea, tenían la Guardia Nacional, y nos tenían las alcabalas desde el UEPA para acá, que no podíamos entrar, por eso los compatriotas tuvieron que quedar hace 24 horas ahí, con los autobuses que venían, es más, estábamos infiltrados que a ellos no le daban la gasolina, tuvimos que formar un saperoco ahí para que nos dieran la gasolina, ¿sí o no? ¿Entiendes? Y echamos gasolina y nos vinimos para acá, es más, se acabaron las bombas, ¿qué íbamos a hacer? Estaban controlados, estábamos controlados, y las calles quemadas, incendiadas los carros, ¿quién hizo eso? ¿Tú crees que a un alcalde de eso le vamos a dar la bienvenida si viene? Es más, que no venga más nunca, y si viene debe ir directamente preso, no puede ser otra cosa, no puede ser otra cosa, no puede ser otra cosa, por eso hermano, el imperialismo cuando vio que fracasó, empezó a actuar directamente, y una victoria popular de esa naturaleza, no la podemos dejar pasar, la condecoración creada con el nombre de la batalla de los puentes, como dijo Yelixa, porque aquello fue noticia mundial, lo de Santa Elena casi no se conoció, casi nadie sabía lo que había pasado aquí, porque las comunicaciones eran muy malas, y además nosotros no estábamos, además yo estaba un día antes en Táchira, yo me vine el día antes de Táchira, me dijeron te vas para Santa Elena, yo me vine para Caracas para venirme para Santa Elena el otro día, pero nosotros no le habíamos dado el peso a esta frontera, el mismo peso que le dimos a la frontera colombiana justo, y esta frontera justo, no es menos que la frontera de Colombia, no es menos que la frontera de Colombia, no es menos, tiene que tener el mismo nivel de trato esta frontera, nosotros como partido tenemos que considerarlo así, nosotros como gobierno tenemos que considerarlo así, porque si ellos ven que por allá está todo y aquí no hay nada, se meten por aquí, papá, y aquí están las empresas básicas, este es el Estado, este Estado con todo lo que tiene debe ser la capital, no lo es formalmente, pero en esencia es la capital económica de nuestro país, este Estado, este Estado, si hay un Estado que hay que cuidar es el Estado Bolívar, hay que cuidar, ante el bloqueo, el oro significa mucho para nosotros, por eso el oro, el pueblo debe asumir el oro como un problema de Estado, el pueblo, no como una rebatiña, que todo el que le dé la gana, se meta, hay que empezar a enseriar las cosas, porque esto significa mucho para este país, entonces nosotros tenemos que empezar a pensar como debe ser y a discutir las cosas como debe, como a discutirlas, para nosotros salvar esta patria, la resistencia toda de nuestro pueblo, que es admirable y que es reconocida en todo el mundo, ellos no hayan como vulnerarla, y están buscando vulnerarla por nuestra frontera, creándonos situaciones delicadas, tanto en las fronteras de occidente, como en las fronteras del sur, a nosotros nos llegan a controlar este Estado, bueno, uno de los ingresos fundamentales que tenemos, lo tenemos en este Estado, para que estemos claritos, y esta frontera aquí está el frente, del otro lado está Brasil, que está gobernado por un fascista, que es cómplice de las conspiraciones que hagan contra nosotros, entonces aquí tiene que haber mucha claridad política, Diosdado dijo, la pospuso, pero Diosdado dijo que la próxima reunión de la dirección nacional del partido la va a hacer aquí en Santa Elena, y yo me comprometo también que después que Diosdado haga eso, yo voy a hacer aquí un gabinete social con los ministros del gabinete social, la voy a hacer aquí, la voy a hacer aquí, voy a comprometer, ¿de acuerdo? Pero los compatriotas de la dirección política se tienen que elevar, camaradas, y asumir la responsabilidad con el peso de la responsabilidad que tenemos, los compatriotas milicianos el control ya han avanzado, nosotros en el momento del 23 no tenían la organización y la formación que tienen hoy nuestros milicianos, incluso nuestros milicianos que están más organizados, el comandante de la milicia debe darle una dirección especial y un trato especial a nuestra milicia aquí, a nuestra milicia aquí, vamos a darle atención especial a la milicia aquí, la medalla es un reconocimiento simbólico, a ese reconocimiento simbólico tenemos que ponerle el trabajo, el nivel que necesita esta frontera, concejales a elevarse, alcaldía a elevarse al nivel que debemos tener, milicia elevarnos, poder popular a elevarnos comunas y consejos comunales, comunas y consejos blanca va a venir para hacer una reunión con todas las comunas, vamos a chequear todas las comunas y todos los consejos comunales, la vocería debe estar actualizada de las comunas y de los consejos comunales, debe estar actualizada 100%, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos mucha tarea por delante, yo quería simplemente como hace el torero que no torea, uno que llama banderillero, que va antes del torero, que hace es que el toro se ponga bravo para que el toro pueda servir para torearlo, ¿verdad? Le pone un par de banderillas, bueno yo les traje un par de banderillas a ustedes, ahora vamos a torear la frontera, ¿de acuerdo? Que viva la patria, vamos a hacerlo con Nicolás Maduro, vamos a hacerlo con Justo, vamos a hacerlo con el partido, vamos a hacerlo con nuestras fuerzas armadas, cívico-militar y vamos a hacerlo siempre con el poder popular, camarada, viva la patria, viva la revolución bolivariana, que viva Santa Elena, que viva traidores nunca, ¡No, vamos a hacerlo! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias!